¡Suscríbete al canal! 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 de partida para ya el desarrollo de todo el taller entonces ahí os vamos a enlazar el libro que está en el pdf por si le queréis echar un vistazo porque yo creo que puede ser muy inspirador y hay muchas historias que son hay una esposa de tu mañana y la verdad que hay unas historias sonariales lo que pisó la luna, el momento de pisar la luna un antes y un después, ¿no? esa era la idea y que tengan tu habla que nos lo contaste en el SCP que tengan una, que se puedan conmover gráficamente, porque él ponía el ejemplo del momento, o sea, por ejemplo lo de la luna, pues que empezar el taller en el momento en que el hombre por pisar la luna y a partir de ahí ya es positivo, pero te da más juego para poner la... eso podría ser el otro conductor o el otro día, pues empezar representando ese momento o terminar o algo pero no puedes empezar o sea, a partir de ese momento lo veo fácil de hacer claro al principio, el 1 de junio hay un momento en el que una vez que ya estamos organizados los talleres los profesores que organizan ese taller se ponen con el bolín lo que van a hacer y le presentan la idea entonces le presentamos esto mismo para que ellos también tengan idea de qué pasa ya con la lista de los talleres completo y todo ¿vale? entonces eso es la idea de la luna entonces vamos a hacer repaso de los documentos para los talleres y la idea es una vez que tengamos tanto el taller en concreto como los alumnos por taller pues formar una carpeta para cada uno de los talleres donde van a entrar todos los documentos la idea de este año es editar el papel porque como ya internet no es más de cine pues ya no necesitamos papeles ni para los equipos ni para nada si no hay los niños con sus móviles o tablets pueden llenar los cuadernos de equipo o lo que sea ¿vale? entonces este en principio vamos a ahora por ejemplo vamos a empezar a charlar si nos van a ir ocurriendo cosas o no pero de aquí al próximo miércoles pues tenemos no al otro para el otro detrás el miércoles de 9 miércoles 9 de mayo ¿vale? que hay una reunión de departamento en medio y tenemos el puente un tiempito para ver cómo está y pensarlo pues rellenaríamos este documento ¿vale? vamos a trabajar juntos en qué consiste un poquito una predescripción de qué consistiría el punto final cuál sería los objetivos de aprendizaje eso es también interesante los alumnos qué van a aprender mientras elaboran el taller o crean lo que sea como los que entran qué se va a aprender en ese taller y el espacio porque a lo mejor depende de lo que se me ocurra porque requerís un espacio determinado aulas grandes hay muy cojillas ya lo sabéis el bachillerato 1 bachillerato 3 y la biblioteca la biblioteca tiene prioridad para las lenguas si requieren ese espacio y ya no hay más espacio grande así que más o menos pero lo tenemos brillando el idiota por eso y la aeronave no cuenta vale entonces eso es importante ¿vale? para si por la razón que sea requerir un espacio determinado o el patio de atrás que el año pasado se utilizó lo que sea el nivel del alumnado participante también son grupos internivelares pero a lo mejor por las características del taller que vais a montar pues por el contenido de él estáis prioritariamente alumnos de bachillerato aunque haya alguno de la ESO o más bien de la ESO en lugar de bachillerato en fin marcáis con una cruz y si os da igual pues cualquier problema después el alumnado imprescindible en el caso de música por ejemplo pues generalmente se requiere si van a montar el único espectáculo pues gente que tenga la capacidad para hacerlo bien que toque un instrumento que va a bailar etcétera o cualquier otro taller que se me ocurra que requerís por alguna razón un alumno determinado que ya conoce y tal porque sepa muy bien una lengua es decir la idea es que cada uno pueda a lo mejor escoger algún alumno que le pueden promover bien el taller claro eso hay que ver si claro muchos alumnos que igual los piden cuatro talleres entonces luego hay que hacer un ajuste de la misma manera que si todo el mundo piensa en talleres más bien para bachillerato pues hay que hacer algunos talleres es decir mira esto hay que adaptarlo para cursos más pequeños porque no o sea que todo eso la verdad es que siempre se ha solucionado bastante bien hay vamos que se reparte bien entre bachillerato hay muchos que son indistintos y que va bien entonces esto sí que es muy importante hacerlo cuanto antes los alumnos para poder hacer el reparto bien y entonces poder hablar con vosotros y decir mira por ejemplo en tecnología pues claro si no se dicen a todos los robots y de las cosas en música entonces eso es importante que lo veamos para tal los alumnos pueden elegir taller en principio no porque sería inviable y además ahí entraríamos pues en una casuística es que quiero con este profesor porque lo conozco yo que sé y entonces es más complicado pero si es verdad que muchos profesores pues una vez que piensan el taller ya lo hacen pensando en ciertos alumnos incluso lo comentan con ellos y entonces dicen mira yo por lo menos de este curso que los conozco pues sí quiero tener estos alumnos con los que puedo trabajar entonces eso es lo ideal para que todos estemos lo más cómodos posible entonces eso también es importante a lo mejor el alumnado imprescindible no es fulanuto de tal sino es por ejemplo yo necesito no sé alumnos que tengan esta capacidad o alumnos que dibujen bien y a lo mejor no los conocéis porque no sabes cuáles alumnos que sepan contar vídeos entonces tú no sabes quiénes son pero bueno pero entonces tú lo pones ahí y ya pues entre María Eugelia nosotros debemos a ver qué alumnos que tengan esa capacidad pues podemos meter ahí por eso y rellenar ¿por qué? ¿por qué requiero ese alumno? ¿por qué requiero ese alumno? y el material si me está en algún tipo de material aquí lo normal cartulina rotuladores la piste de colores pegamento tijeras etcétera pues si hay otra cosa más impresiones también se suelen hacer y se mandan imprimir a la motelería triana si se quieren hacer póster o lo que sea se pueden hacer pero el material más específico por ejemplo no pongamos de laboratorio o alguna cosa yo que sé que alguna vez también rocío pues a necesitar algún efecto especial o tal pues lo ponéis entonces también si vais a poner algo así muy raro podéis poner el coste pues fenomenal porque entonces ya valoramos nosotros tenemos un presupuesto para andar integrada entonces pues valoramos las cosas que se puedan hacer y eso que contéis con que se pueden comprar cosas que necesitéis para los talleres hombre siempre vemos que sean cosas que no valgan para esos cuatro días y ya sino que luego pues se le puede dar un uso posterior que es lo que normalmente pasa ¿no? ¿que queréis hacer un taller de tres personas? no hay problema siempre y cuando pues en vez de cinco tengáis treinta y ocho entonces el único problema son los espacios entonces se puede hacer un taller con treinta y cinco en bachillerato uno se puede hacer y quizá en bachillerato tres o en el exterior a lo mejor alguien quiere hacer un taller fuera o en el gimnasio pero no hay problema meter treinta y seis en el gimnasio pero claro eso hay que ver cuánta gente lo pide y ver si puede ser ¿vale? vale entonces bueno lo que tenía abierto era hacer esto sería la guía de trabajo para el alumnado que estaría en la carpeta esa no se la vamos a dar en papel estaría en la carpeta de cada taller entonces aquí simplemente le escribo cuál sería el producto final cuáles son los objetivos que tendríamos a plantear en el taller de aprendizaje cualquier certificación que requiera el método de trabajo pues vamos a hacer equipo de X miembros con estos roles cada uno de ellos que son iguales que los que tienen en los equipos habituales ¿de acuerdo? ser coordinador secretario administrador gerente sobre todo para que tengan son dos días muy intensos y si no están muy bien organizados pues puede terminarse en un desastre entonces si ellos tienen claro lo que tienen que hacer va a haber un diario que van a tener un diario el secretario tiene que terminar ese diario para que quede claro cada día quién hace qué y de qué manera entonces debemos indicarles cuáles son las tareas que todo el grupo tiene que desempeñar por ejemplo la decoración del espacio o la lectura de equipos de elementos lo que sea y lo que tiene que desempeñar cada equipo lo distribuimos por equipo y el equipo uno tiene que hacer no sé qué historia el equipo dos otras etcétera por lo que nos explicamos para que ellos lo tenemos las sesiones de clase nos ponemos meta el 18 de junio que es lo que tenemos que tener hecho dividimos lo que tengamos que hacer en tareas por el día 18 estas dos tareas otras dos el 19 de junio el 4 fuera de clase si se requiere hacer algo pues qué para aquellos que tengan los recursos que tenemos y enlaces páginas lo que necesitemos que ellos lean o investiguen y la evaluación aquí está la rúbrica enlazada que ahora vamos a ver y nos vamos a basar como hemos visto en la presentación siempre hay una valoración global y otra individual y esto hay que tener claro qué entra en cada grupo qué se le va a valorar en un apartado y en otro los instrumentos que vamos a utilizar en el diario del taller que lo vamos a ver ahora mismo el documento de auto y co-evaluación y nuestra propia observación y la evaluación claro entonces aquí tenemos el diario de la aplicación de Google que funciona muy bien nos permite que los alumnos se auto-evalúen o evalúen y evaluemos nosotros que lo valga y nos sale ya la nota directamente entonces eso lo vemos en la siguiente sesión si os parece y sería una manera de conocer la herramienta que después podemos usar en nuestras clases ¿vale? esta es la rubrica que hemos utilizado otros años y la rubrica que también ellos tienen compartido en su guión y la que vamos a tener en cuenta tanto ellos como nosotros para la hora de valorar ¿vale? la parte amarilla sería lo global y la verde es la parte individual 60, 40 como hemos dicho ¿vale? ¿y qué más? todos estos documentos yo voy a compartir la presentación inicial que están todos los documentos enlazados y todos los documentos también están en la misma carpeta que juega del IESITA que se llama tarea integrada ¿vale? la fecha límite para tener compartido ese documento que es la semana que viene eso es el miércoles no, no, no este provisional sobre todo el personal tiene el sentido de que igual para que no penséis en talleres o para dar una idea en fin a decir quizás o sea que vaya que empecéis a pensar y hacer no sé qué a rellenar y hayáis pensado lo mismo yo qué sé entonces de momento primera idea pues mira hemos pensado yo qué sé eso algo de la luna y del descubrimiento de la luna esa frase pues tener una primera visión general de eso luego ya el 9 de mayo la propuesta básica que ya ahí sí van los alumnos el material ya un poco más detallado vale y ya el 15 de mayo ya tenemos los talleres definitivos los profesores definitivos y todo los alumnos y ya sesión de formación que directamente lo que venimos es a sentarnos cada uno con su compañero y a trabajar o sea que no hay parte común ni haya no es nada más que trabajo y ya está luego el 1 de junio lo que hacemos es que es un viernes normal y a una hora la tercera hora por ejemplo solemos hacerlo para que esté el mayor número de profesores aquí cada dos profesores se les asigna un aula para que tengan un primer contacto con los niños de su taller para tener a todos los alumnos que les han tocado su taller con la idea de tener un primer contacto explicarles qué consiste el taller que incluso encargarles ya algunos trabajos decirle mira os tenéis que ir leyendo esto tenéis que ir buscando un determinado material disfraces vamos a hacer una cosa tal entonces es un poco contar claro para que los niños no lleguen directamente el día primero de la tarde integrada que no da tiempo a que se traigan cosas y a todo luego el 12 de junio a esta misma hora un martes reunión general de profesores para la organización final entonces ya es cuando ya explicamos finalmente de todo lo de las rotaciones el horario no sé qué todo ese tío lo explicamos ya ese día y ya directamente de ahí pues el 18 y 19 de junio el día de los talleres y el 20 y 21 las presentaciones y el mismo 21 la entrega de calificaciones a la hora y otro día de las rotaciones las rotaciones y el 15 y 22 y el 20 y21 el 21 el 20 y22 el 20 y21 el 21 y el 20 y21 Gracias por ver el video